Este lunes despertaron los muros y las plantas, la estética estructura de la Federación Mexicana de Fútbol con la sorpresa de un anuncio muy importante. Y justo fue aquí, en la sede del fútbol organizado de nuestro país, porque se trataba del sorteo para la celebración del primer torneo internacional premier, Cancún 2019. Ahí estaban también los directivos de la Liga Premier, por tratarse de un día tan importante para la organización. Con el interés del público y la prensa por conocer, además, la manera en que quedarían distribuidos los dos grupos de cuatro equipos en que se dividirán para la competencia que habrá de realizarse en tierras quintanarroenses. Y fue por eso que el evento fue engalanado con la presencia del presidente de la Federación, el ingeniero John de Luisa, quien se refirió así al torneo. Es un orgullo para la Federación Mexicana de Fútbol el que se organice en este tipo de torneos internacionales, en donde, más allá de ser un gran atractivo para la afición local, es un punto de competencia, de crecimiento y de desarrollo para nuestros jóvenes futbolistas. Enhorabuena, Pepe. Muchas felicidades. A las palabras del ingeniero de Luisa siguieron las del presidente de la Liga Premier, el contador José Vázquez, quien lucía un gesto satisfecho por la cristalización del torneo. La Liga Premier trata de fortalecer la competencia, porque hoy por hoy los clubes solamente participan por el torneo de la Liga y lo que estamos buscando con esto es enriquecer la competencia en donde participan los clubes de la Liga Premier. La conducción del evento corrió a cargo de nuestros compañeros en Liga Premier TV, Marcela Sierra y Abraham Guerrero. Luego vino la presentación del torneo en sí mismo y de los equipos que engalanarán sus juegos y el nivel de competencia. El torneo dio el siguiente resultado. En el grupo número uno jugarán los mexicanos Mineros de Zacatecas de la Serie B, Coyotes de Tlaxcala de la Serie A y los internacionales Salamanca de España y Antigua de Guatemala. En el grupo número dos, Pioneros de Cancún y Deportivo Tepatitlán de México y Red Star de Francia y Atlético Paranaense de Brasil. El evento fue una verdadera fiesta, pues es el preámbulo a un torneo que nos llena de orgullo en la Liga Premier y que sabemos contará con el agrado del público y de los equipos participantes. Así que desde ahora, les deseamos mucha suerte a los ocho clubes y que gane el mejor.